Bailando sin salir de casa Camino despacio en mi habitación En busca del vestidor Me visto, me peino y escucho el sonar Un grito desde el salón Deberás ser buena alumna Aburrida como las demás Pero no tengo la culpa Las piernas se me van Bailando sin salir de casa Bailando sin salir de casa Mañana en la escuela me preguntarán La lucha de Napoleón Yo solamente podría estudiar El ritmo de mi interior Me verás sobre la mesa Con la rabia todo lo que da Mientras tomo una cerveza Girando sin parar Yo creo que esto es una situación personal La verdad Yo creo que es un tema personal Porque ya lo había anunciado Romano Dos turnos antes Que Mariano iba a hacer algo terrible No sé qué piensas tú Me quiero Mariano No, bueno, pues ellos son los expertos Yo qué puedo decir, mi Serge Adelante, me encanta aprender Y en esta ocasión Me va a tocar aprender Con un poco de violencia ¿Crees que eras merecedor del botón rojo? Pues en realidad Es que yo no tengo criterio musical, mi Serge Entonces, no lo sé Voy a ciegas Bueno, me dice la cabina Que tienen la expresión de Badir Derbez Y que eso dice todo A ver, ponle play Que esto fue cuando empezaste a cantar, mi querido Mariano Wow Estaba muy sorprendido mi Badir No sé si en buen sentido o en malo No lo sabemos Vamos a la crítica Iniciamos con Patricio Borghetti Completamente en desacuerdo con el botón rojo Empiezo por ahí El chef que es uno de los pilares de esta competencia Que creo que es el que más lo disfruta realmente El que más entiende de qué se trata Quiero Cantar Si bien no es su mejor número También hay que decir eso Él siempre tiene propuesta Tiene concepto A mí, a mí no entiendo Estábamos hasta platicando Estaba divertido Le estaba comentando a Badir Algunos de los antecedentes Para que entienda al chef Mariano Y me agarró de sorpresa Hubiera quizás podido evitar El botón rojo Pero no, no Me agarró Muy desprevenido No lo veía venir No lo veía venir Me parece Que puede haber algo personal aquí Escuchemos al profesor Romano Bueno, principalmente Pato Lo pudiste haber prevenido Pero no lo hiciste Porque estabas platicando hacia allá El show estaba de este lado La gente a lo mejor no lo sabe Es de este lado Si hubieras visto Que levanté la mano Como cinco veces A lo mejor hubieras dicho Se ve que no fue un concierto Con amigos Y están platicando Y diciendo que viene Este concierto Es que aquí estamos Haciendo nuestro trabajo Algo muy importante Mariano Es que Parte de lo que hablamos El día de hoy El botón rojo Hoy se trató De interpretación Y tener un personaje Por eso a Meire Se le tocó el botón rojo Por eso a usted Se le toca el botón rojo No por nada personal Pero no había Ninguna persona Identificada Dentro de lo que Estabas interpretando Ni en tu manera de cantar Ni en tu manera de expresarte Ni en tu histrionismo Eso principalmente Fue lo que nos desconectó Aparte de las grandes Imperfecciones vocales Del principio Y las faltas de afinación Es lamentable Mariano Sé que esto es para crecer Gracias profe Tipazo Muchas gracias profe Madir Derbez A ver A ver El chef es un Es como Es un gusto adquirido Es una cosa Muy folclórica Y tengo que admitir Esa reacción Al principio Era yo simplemente Muy concentrado Entendiendo Que estaba sucediendo Y ya que entendí En serio chef No sabes Como lo disfruté Gracias Lo digo muy en serio Entiendo que Que la parte vocal Hay que trabajarla Y todo eso Pero cuando ves Alguien disfrutando Lo que hace en el escenario Y divirtiéndose Como lo estás haciendo tú Y bailando O sea Lo transmites Y creo que todos aquí Estábamos con una sonrisa Y como que sintiendo Algo No sé qué Pero algo Y si me hubiera gustado Ver que terminabas Tu presentación Ahí si estoy En desacuerdo Con el maestro Solo una cosa Gracias Hemos visto esto Hemos visto esto 57 veces Una cosa así Es mi primera vez Déjala disfrutar Me pasó lo mismo La primera vez Claro Rocío No yo totalmente Desacuerdo Con el botón rojo Porque nos dio un espectáculo Chef si tuviste muchas imperfecciones Vocalmente Lo habías Habías venido Haciéndolo muy bien En las otras participaciones Hasta te dije Cómo te has superado vocalmente Gracias maestra Pero aquí si tuviste imperfecciones Pero el concepto Este Qué lástima Que era Quiero cantar Y no quiero bailar Que tenía ahí unos Unos pasitos Que quiero que me los enseñes Chef Porque Muy bien Muy bien Ahora si que muy bien Interpretados Bailando Bailísticamente Gracias Y pues la verdad Si me hubiera gustado Que hubieras terminado el número Qué pena que el maestro romano Viene bien filosito hoy Y que no Y que el botón rojo Le dio ese poder Que gracias a Dios Se lo vamos a quitar La próxima semana Muchas gracias maestra Vamos a las calificaciones Iniciamos con Rocio Vangels Chef querido Siete Gracias maestra Baril Suéltate Baril Ándale Dos esos y Comprométete Un ocho Pajeras Esa patito Pato Siete Gracias patito Romano Bueno esto no se puede quedar así Es un tres definitivamente Gracias Romano Yo creo que si es personal O sea A Meire le dio cuatro A ti te dio tres ¿Cuál es la diferencia? Un punto Por eso pero No entendemos O sea Esto ya es el criterio Jorge Romano A ver como vengo este día Porque ayer estuvo peor Agustín Y no le tocaste el botón No te entendemos Romano Nadie te entiende Eso me che Nos quedamos una semana más Eso es Y con diez Y ese es viento Ay Sí me dieron Pues sí Sí De pronto todo pasa tan rápido Que no te detienes Para mí es un cinco Más cinco Para mí es también un cinco Más cinco Ahí está El punto número uno para mí Que cuando esté ahí Realmente la Chavi Sienta que hay flow Que tenía ganas de estar ahí Aprovechar esos dos minutos Eso es mi mayor objetivo Siempre Amamos esta canción De olé olé Sí Y escribo en los ochentas Bailando sin salir de casa Nada más Ahí va Soy de la década de los ochentas Pareciera que no chavos Pero sí Sí soy de los ochentas Y esta canción Me dejó perfecto cuando salió Me da para arriba No tiene mucha onda Habla de algo que hacemos todos Que es bailar Cuando nadie nos ve Que no adelanto nada No adelanto nada Porque aquí están las chavas Y son mis competidoras No, tranquilas No voy a decir nada Estrategia De guardar distancia Para que no me roben las ideas